...a lo que es el corazón de la gala de carnaval. Bueno, en breve nosotros vamos a comerciales, pero cuando regresemos yo le voy a devolver este guineo a Yadira que se le cayó de su tocado y venimos con los participantes. Claro que sí, te voy a decir, hay mucho más aquí en la gran gala de carnaval. ...y el vestuario es Ejecutí Arias y Kendra Leite. Así que un fuerte aplauso para Kuwait de Puerto Plata. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡El frito es lo que la gente quiere! ¡Que se oiga! 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 ¡Vamos! 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 Campe, campe, campe. Campe, campe, campe. Campe, campe.